Pero ahora te me caíste. ¡Pero le quitaste a la muchacha, Pe, mando! Yo no necesito ponerme ropa oscura o achicar mi pantalla, mamá, para poder... ¡Oye! ¡Oye, mando! Pero es que yo... Mira. A ver. Poncho... Poncho responde. ¿Cómo es el link? A ver. Terrible. Poncho le responde a los esquerdas por llamarlo malcriado de cara. A ver. En RIMAC impulsamos... ¡A ver! A ver. Veamos a ver. Poncho le responde a los esquerdas. Esto no lo he visto, ya. Esto no lo he visto. Pero vamos a ver, pero... Oye, go. Y eso no es, Jericho. Bien mal. No, hoy te ha gordido tu flaca. Eso no es, Jericho. ¡Oye! Jericho faltea, mano. Ya, eso vamos a hablar, ya. A ver. ¿Qué ha pasado, mano? O engordado. Jericho es tu flaca. Eso no es mi flaca. ¡Su flaca! Mira, el que está su flaco está escuchando que ha hecho mi flaca. Mano, pero es joda. Pero no se tomen de en serio las cosas. Terrible, gordo. Mira, ¿qué quieres que vea? Está farmeada. Sí, está gordita. No me hagas. Jericho. Sí, 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 sí. ¿Quién? La que estaba mencionando todo el santo. No te creo. ¿Quién? Está mamacita. Está que le manda saludos a otra bombel. No, nada de eso sí. No te creo. Y mire ese. ¡Oh, no te creo! Eso sí es malcriado. ¡Ay, él ha dicho malcriado, Poncho! Es malcriado del rostro. Hola, bebé. Otro doctor, te hablé al WhatsApp. Oye, Punco, tú sí eres malcriado. Tú eres malcriado, Punco, para decir malcriado con este perfil. ¿Cómo se llama ese Instagram donde está la foto de Punco, mano? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese Instagram? ¿Cómo se llama? ¿Pasa ahí en Instagram de la foto de Punco? Ahí está. Bueno, ¿cómo se llama el Instagram con la foto de Punco? Perfil de Cuervo. Gordo, Roncha no aparece de que se fue a la marcha. Ese es, síguelo, bebé. Voy a seguirlo, mierda, bebé. Espera, mierda. Se paltea de estar con malcriado del rostro. Adilla, está formadilla. ¡Bien, activado! ¡Oye, madre! Mira, papi. La gente está esperando esta huevada. Mira, man, vos ponés mi música. No voy a insultar, pero tampoco, man. Yo no lo conozco a ese man que habló, ¿ya? Por ahí dijeron que es Punco. ¿Cómo no vas a conocer al coach? ¡Coach! Oye, ¿cómo no vas a conocer a Roger Malky? Al que todos somos. Yo soy su chivolo, Roger Malky. En mi grupo, yo no lo conozco, man. ¿Quién serás? Yo no lo conozco, no sé dónde será. Ah, no, creo que lo poco que sé de ese man es de que tuvo problemas con alguien que golpeaba. No sé si será así. Va a sumar, que así va a hablar. Entra a disco Narizón. Entra a disco el que está hablando de Chaya. No va a hablar así de Chaya. Entra a disco Narizón en la firme. ¿De Chaya va a hablar? Mano, se va de frente a Chaya. Pero cualquiera habla de otras cosas. ¿Por qué no dice que era coach del equipo de la Minor? Se va a Chaya, pues Narizón. Bueno, qué lástima, weón. Qué lástima, weón. Ya, porque no lo conozco, weón. Qué lástima me de Narizón. No te conozco. Ya, no sé quién será. Y tampoco lo he visto. No te conozco. Ah, no, sí lo he visto. Me mandaron una foto ayer, weón. Ya. Ayer me mandaron una foto. No sé, o sea, no sé por qué Son viene a hablar así de belleza prácticamente, ¿no? De belleza. O sea, cuando... Me joda, pues, manito. Puta su madre. También no te vas a creer que eres malcriado. Viejo, yo voy a hablar en mi stream toda de fecio. No sé si alguien quiere ser como él, ¿no, weón? O sea, mira. No sé si está la foto, man. Qué molestado, man. Bueno, lo voy a buscar. No sé si belleza... O sea, ejemplo de belleza podría ser ese man. No lo entiendo, weón. O este, weón, me suena a un sigiral con HD, ¿no? Tiene un aire a la beba, ¿no? ¿No? Bárbara, confirma. Tú casi o sea, mi amiga cercana de la beba. ¿Tiene un aire a tu ex o no? Oye, como dice mentira. Se le deja, pero no. Yo no sé si esto debe ser belleza, weón. O sea... Man, mira. O sea, yo no sé de hablar. Yo no sé de hacer... Yo no sé si es de hacer... Yo no sé... Yo no sé... Mano, ¿se ha metido con la flaca y la bomba? Y no es de hacer show, dice. Mentira, que es mentira. Mira, mentira, que es broma. Poncho. Poncho. No te lo tomes en serio. Puede ser rucho. Ya, pero... No seas malcriado para decir... No seas malcriado por cuenta de nariz de decir guapo, pepun. Este... Este fresco, ¿no? De poder decir... ¡Fresco! A alguien... Prácticamente monstruo feo, ¿no? Frescolate eres rogero. Mano, yo no sé... ¿Qué? Yo no sé si es de adefesio. Porque es una... Adefesio, cabrón. Adefesio, man. Para mí, si yo fuera mujer, no estaría con este man, weón. Porque si no estaría con este tipo, no estaría con este man. No rinde... No rinde mis expectativas, man. No rinde mis expectativas. Ahora no se cumple. No rinde, fungo. No rindes. Ni siquiera no cumples. No rinde mis expectativas. A ver, vencido gamer. No rinde mis expectativas, te lo juro, Roger. Gordo, no sabe con quién he estado, pep. Oye, man, escúchame. Ese poncho sí no sabe con quién hemos estado. Ni siquiera con quién tú has estado, fungo. Es lo mismo, cuando Bárbara al inicio de nuestra relación, me veía feo. Pero, mano, yo feo a su madre. O sea, si le contamos, po, qué hemos estado en mi carro, tal. Qué rico, man, ese perfume de... Yo tengo que estar así. Yo creo que de otra persona no. A ver, Adefesio Gámez. Creo que esta persona no podría, o sea... No podrías. O sea, si yo fuera él, huevón, yo no podría estar hablando de belleza con otra persona, huevón. Diciéndome malcriado de rostro a otra persona. Yo creo que con esta foto puedes hablar de... Tú puedes hablar con Pussy Martínez, la divasa, yo, apunco. Con esta foto, ¿ah? Otra foto, mano, para que hablar de belleza, huevón. Con esta foto... Estás para quedarle con Josie Martínez, pareces c... Estás para quedarle con mi Alexandra. Persona, huevón. No podría ser, man. O sea, yo soy consciente, en mi caso, yo soy consciente de mis atributos. Y yo no soy tan agraciado y no puedo decirle a otra persona que es monstruo, huevón. Y si lo hago es de chongo, huevón. Obviamente chongo. Y si lo he hecho de chongo, no lo creo, man. Ya. Yo no sé quién es, huevón. Y no tengo inseguridades de ponerme una mascarilla al poner una foto. Supuestamente Inísio Gansú es las mejores fotos, huevón. O sea, pongo, si te sientes inseguro de tu nariz, por eso te tapas con una mascarilla. O sea, lo que Poncho me acaba de decir es que sientes vergüenza de tu larga nariz de ancla. De ancla, tu nariz de tetera, te palteas, pongo. No, porque siempre es así, ¿no? En Instagram subo la mejor foto que tengo, man. De las 10, un escojo, man. Obvio, obvio. Qué lástima, man. Qué lástima, man. Mira, pongo, o sea, no me jodas, man. O sea, con todo, o sea, y te lo digo así, con respeto, hermano. O sea, no me puedes decir, él no me puede decir a mí, monstruo, ¿no? O fue tirado de loco. Prácticamente me dijo monstruo. O sea, no me puede decir este man, pongo. O sea, no jodas. No puedes. Tú. Yo estoy feliz, te lo juro que, mira. He estado triste, pero me han hecho reír con este video, man, de verdad. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a contar una anécdota. Una anécdota. Mira, te voy a contar una anécdota bien chévere. Bien chévere. Ustedes saben que yo soy militar. A la mierda. Man. Man. Man, mira, mira, o sea, ya. Mira, man. Como Kevin Blue, como Kevin Blue, ¿ah? En el ejército, en el ejército, yo me he encontrado con un montón de personas así, weyón. ¿Cómo, cómo? Con estas mismas características faciales, weyón. Un montón de personas, weyón. Y de las cuales, la mayoría eran drogadictos, fumones. Oye. Personas de mal vivir, o personas que vivían. Perdón, chique. Oye, no sé, o sea, yo no te estoy, estoy que te cuento, weyón, ya. Personas con la misma. En conclusión, eres fumeque, fumanchu, fumanchu nariz. En conclusión, eres fumanchu. Características faciales, y eso era, weyón, ya. Eran fumones, eran, o sea, yo no estoy diciendo nada. Yo te estoy contando lo que, o sea, yo no estoy mencionando que él sea eso, man, man. O sea, yo no lo conozco, weyón, y tampoco me, o sea, me debo meter en sus cosas, ya. Pero creo que, voy a decirlo, pues, ¿no? Ya, afirme. Y en algunos casos, eran hasta rateros, weyón. A su, man. Eran hasta rateros, man. Si me dices que eran pegalones, ya, ahí no, eso ya no te creo. Si me dices que eran pegalones, a su, man, ya. Entonces, papi. No, o sea, son weyón, weyón. Ahí quedo con este man, weyón. Yo no lo conozco, no sé quién será. No sé, es manager, coach, dice, no sé, debe serlo. Manager, coach, entrenador, fundeador, criachibolos, sacatalentos, atrasador, pegalón. ¿Qué más eres, nariz? Guapo, rey de trovo, nuevo rey de trovo. ¿Qué más eres? Roger, eres conchudo de que pones tu cámara chiquita, gordo. No, normal, astronauta, weyón, ya, no me importa. Cachamadres. Yo quedo con el man, y si yo, si fuera mujer, no estaría con este man, man. No tiene nada atractivo en el rostro, no me llama la atención, ya. Y no sé ponerme, tomarme fotos y ponerme una mascarilla para ocultar mis inseguridades, hermano. Qué lástima, qué lástima, hermano. O sea, ¿cómo voy a ponerme una máscara? Son weyón, son weyón. Qué lástima, Roger. Son weyón. O sea, es como que, yo digo gordo a una persona, o sea, yo, es como decir, es decir, yo soy gordo y le digo a otra persona gordo, ¿no? O sea, y eso es tu caso, también, pero enfermo de mental, drogadicto. Siendo gordo, insultas, pero tuyo es baja de pepa, no sé. Ya, gordo. Y por otro lado. A ver. Por otro lado. Putín, teca, mira, papi. Lo mismo con lo que dije ahorita, weyón. Yo qué, yo qué. Lo que yo sé de ese man, ya, lo único que yo sé, y creo que no debería... Capaz, capaz me hice cachapu. Creo, por eso todos lo saben, ¿ah? Yo que tengo que ver enfermo mental. Se hace ver más. Espérate un rato, mi no priority. Mano, y lo que yo sí respeto de ese man es de que haya sido pro player, y ahí no sé si se lo será o no, y que haya ido a un internacional. Es lo único que guardo de él, man, ya, porque con lo demás que haga, no me importa, y para hacerte mi opinión, algunas cosas se ven mal. Para hacerte mi opinión, para hacerte mi opinión, padrastro de mierda, ¿estás escuchando? Para hacerte mi opinión, ¿ah? ¡Roger! Yo juro que si me decías, si es un criador de hecha ajena, puta suma. Ya, lo único que respeto de Quintelka es de que son esos pro player, y es un buen jugador. Era, era, era. O así, o un buen jugador, no sé. Igual que Roger, buen coach. Es lo único que respeto, pero me parece muy bajo, huevo. Uy, oye, ¿cómo? Mencionar, este, decir si es que alguien está gordito, o diciendo, oh, está muy llenito. Mano, es que es normal, mano, esa hueva es normal, pero mano, decirle... Es como que una flaca cuando me dice, oh, está, el Quintelka es muy gordo, si fuese flaco, es normal. O sea, decirle a una persona, se engorda un poquito, está gorda, está gordita, está obesa, no sé, está obeso. A mí cuántas flacas me han dicho, oh, el Quintelka está gordo, si fuese flaco sería simpático. Es normal, viejo, güey. Por huevas, pero no hago cosas por el estilo. Es normal, pe mano. O sea, ¿cómo puede decir alguien? Mano, si Gericho me dice gordo, pesa el doble que yo, mano. Bueno, el java, el java contra tu java, tú me dices gordo a mí, si yo ni normal. Imagínense que el java me dice gordo a mí. El java, siendo el java, mano, siendo el java, me dice gordo, pey, normal. O sea, ¿es normal que una mujer le diga, estás gordo, estás gordito, debería bajar un poco de peso? Eso sí es normal, pero si un hombre le dice a una mujer, está un poco gordita, está subido de peso, está gorda. O sea, eso está mal. Igualdad es para todos, lo que está mal es insultar a una persona. Decirle gordito que has subido de peso, engordado, es normal, mano. Decirle, oh, esa flaca es una puta, eso está mal. Insultar. Opinar. Y voy y le digo a una persona, oh, eso, oh, estás gordo, ¿no, huevo? ¿Ha engordado o qué mal? No, o sea, falta, pues, ¿no? Ha engordado. Yo no necesito, ya recalcando ahí seguridades esas, hueva, yo no necesito ponerme ropa oscura o achicar mi pantalla, man, para poder ajustar mis posibilidades, huevón. Oye, mano, pero es que yo, mira. Estoy flaco, mira. Blanco. 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 Los tatuajes me quedan bonitos porque soy blanco. Ya va. Mano, me gusta la cámara chica porque, porque ya, perma. Mano, a él me gusta poner la cámara chica porque, ya, gordo, ya, gordo. Son huevadas, son huevadas. Son huevadas, permano. Yo no soy de ocultar mis pantallas así, ya, o por usar ropa oscura, huevón, ¿no? Para ocultar mi desgracia, huevón. Mano, ¿qué tiene que ver la ropa oscura con ser gordo? Gracias por mi desgracia. Mano, ahora mi gordura es una desgracia, permano. Ya, no soy así, ya, o sea, me parece muy mal, huevón. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Me parece muy mal. Ya son reiteradas veces, huevón. Sí, de verdad. Son ya reiteradas veces, hermano, entonces. Sí, tenía que responder, tenía que responder. De verdad, qué mal. Qué mal. Y si es su vacilón, que lo hagan con otras personas, pero, ¿no? Ya, y con Gericho, pues, man. Poco respeto que le tenía, lastimosamente ya. Te tenía poco, poquito te guardaba, Gericho, poco. Muy abajo, huevón. Ya, ¿por qué respeto, man? Porque de alguna otra forma tú me apoyaste, huevón. Cuando yo estaba en Facebook me apoyaste porque ibas a hostearme. Me brindabas estrellas, hermano. Pero ahora te me caíste. Pero le quitaste a la muchacha, pe, mano. Si le has quitado a la muchacha, ¿qué te va a querer como amigo? Gericho, ¿puedes decirle que te ha quitado tu flanca, mano? Gericho, dile que te ha quitado tu mujer, huevón. Tu chibolita. ¿Puedes decirlo o no, Gericho? Mierda. ¿Qué hecho ya no te va a querer, hermano? Por eso le digo chuchu. Gericho, ¿puedes decirle que te ha quitado tu chibola, por favor? Hace tiempo. Solo que no lo decía porque ya, pues, ¿no? No quiere hablar, no quiere hablar huevón. Yo parece que tú, o sea, cuando te hablan, ya, de mi germa o de mí. ¿Su germa? Pareciera que tú tienes una barrera al frente, huevón. Se nota, ya, te lo digo así, se nota. Y creo que tu gente o la gente que te ve, se ve, man. Parece que tú estás como acorralado. No puedes, o sea, no puedes decir nada, ¿no? Y yo sé que tampoco puedes decir nada, hermano. Yo sé, ese malentendido que te viste con mi germa, no sé, huevón. ¿Su germa? Es como que tus amigos, no sé cómo podrías llamarles amigos a ellos, huevón. Sabiendo que tú tienes una palta, ¿no? Así por decirlo, ¿no? Una palta, ¿no? Con dos personas que salen en el stream. Y tener a tus amigos, porque son tus amigos, ¿no? Porque estás compartiendo stream. No sé cómo será, mano, tu relación con ellos, porque... Somos compañeros de trabajo. Acá no existe la amistad. No, mentira, somos brothers. Somos manos. Marisela. Considerar amigos, porque sabiendo que yo tengo un palta, yo les diría, en mi caso, oh, no me hagas chongo, huevón. Que salgan y... Pero pareciera que tú te ponen una barrera y como que no puedes salir, huevón. Te ves atorado. Y lo que uno que dice es... Te atoras, te atoras, bomba. Pongas palabras, o sea, no te expresas mucho. Te atoras, bomba. Me da mucha pena que tú seas así, man. Me das pena, Geriche, de verdad. Me da mucha pena, huevón. Mucha pena, me das bomba. Y si hablamos de cosas, de lo que es quién es más guapo, eso son huevadas, mano. Ya estamos viejos para eso, huevón. Yo cumplí 30 años y creo que ustedes también, huevón. Sí, yo también. O sea, ustedes ya están... No sé cuántos años tendrán, huevón. Yo tengo 24, voy a cumplir 25 de aproximadamente un mes con dos días. El 23 de febrero cumplo 25. O sea, no hablemos de edad porque yo estoy joven, ¿ok? Que esté un poco, tío, porque me la he dedicado cachando todas mis putas vidas desde los 17 hasta los 22. Es muy distinto. Estoy matadito, sí. Estoy chancadito también porque la mala noche con Roger Malky, con la de Fesio, me ha cagado la mala noche, me mando. La mala noche me ha cagado. 24 de mantener a Chibolo. ¿De verdad? Puta, me ha cagado un poquito, de verdad. Ya, pero yo sé que uno ya está más o menos casi encima de mi edad o debajo de mi edad, huevón. El que está encima de Roger. Roger tiene como 40. ¿24 años de gordo? Oye, ¿ustedes creen que tengo? Yo soy viejo, mano, huevón. Oye, con chatumare, busca internet, Quinteka, Dota 2. ¿Qué edad dice que tengo ahí? 24, mano. Yo voy a cumplir 25 el otro mes. Ustedes que, mira, que yo haya sido pro player desde mis 17 años y que ustedes teniendo 22, 25 se han fracasado, no es mi culpa, ¿ok? Yo he sido pro player de Chibolo, mano. Yo no es que... Que puta, yo haya sido viejo siempre, ¿no? No, entonces deberías modear. Y si yo hablara, man, y si yo hablara, porque yo tengo audios y cosas así, ¿no? Oye, te está amenazando, creo, bomba. De tus amigos, huevón. Java, ¿te está amenazando? ¿Al Java? No creo. Pásenme la respuesta del Java, por favor, urgente. Urgente, cari viejo. Pásenme las declaraciones del Java. ¿Qué chucha la van a amenazar al Java, mano? Java, ¿te han amenazado? Que lo suelte, huevón. O tus amigos que sí, es decir, huevón, creo que ellos te harían mierda, huevón. Por lo mismo que son, huevón. ¿De verdad, Java? Pero yo no me voy a rebajar a hacerlo, yo no soy así, huevón. O sea, no sé, pues no seas tonto, porque de alguna forma yo te tuve un aprecio. Yo también te tuve un aprecio. Yo también te tuve un aprecio. No seas tonto, huevón. Porque si yo hablaría, yo creo que tú sientes, tú tienes que tener aprobación, y todas las huevadas. Bueno, todos, o sea, no sé cómo lo sobrellevarías, huevón. Porque de alguna u otra forma yo sé lo que te has pasado, man. De alguna u otra forma. Yo sé, huevón. Pero yo, como te digo, y como siempre lo digo, yo sé, pero yo lo bajo. Y si llego a hacer estas cosas, tipo de cosas, hacer show, porque este es un show, ¿ya? El show de show. Va a ser la última vez que lo haga. Y si lo hago, y si lo llego a hacer, no te estoy amenazando tampoco, de que yo vaya a lanzar la mierda y esa hueva. Tienes que hacerlo, mano. Es parte del show, tienes que hacer, porque si no, una persona muere como streamer. Estás con 100 viewers en Twitch. Estás con una media de 100 viewers hace 2, 3 años. Será algo para incrementar los viewers. Mi gente me dice a mí que yo soy un gordo aburrido. Lamentablemente tengo que hacer show. Mi flaca tiene que aguantar. Su oreja le arde todo el día, porque hable todo el día. Su oreja a mi flaca le jode, porque digo, que rica flaca y normal. Mano, uno tiene que mantenerse, tratar de crecer, haciendo show, jodiendo algo. Es la verdad, hermano. Es la verdad, hermanito, precioso. Yo también tengo que hacer show, porque si no, no crezco, no vivo, mano. Hay que vivir del show. ¿Dónde está la mentira? No sé dónde está la mentira. Estoy amenazando, porque no es lo mío. Solo te digo que no seas tonto. Al menos habla con tus amigos y no hables de eso, porque a la firme, o sea, ese mal atendido, porque fue un mal entendido que tú lo ocasionaste. Escuchate, Jerecho. Es un mal entendido que te viste con mi germo. Uy, ¿cómo? Tú lo tuviste, o sea, es un mal entendido que tú lo tuviste, papi. O sea, yo no meto la belleza, yo no meto, porque tengo mucho dinero, ¿ya? Porque no lo tengo y si lo tuviera, tampoco se lo restregaría, ¿ya? Tampoco meto de que mi comunidad es una lacra o la comunidad es la demás. Yo no tengo que hacer eso, no tengo que mostrar mis cosas, ¿no? No seas tonto. No seas tonto, Java. Nada más, nada más, yo lo dije. Java, Java. Estamos viejos para... No seas tonto, Java. Entonces, ¿puedo contar lo del aborto, gordo? ¿Cuál es el aborto, Java? No, no, no me hables de bebés que no llegaron a la tierra, por favor, que eso Diosito Castillo, ¿quién? Bomba, escúchame, te voy a contar algo, bomba. O sea, lo que he entendido en la respuesta de Poncho es que lo que, lo que tú tuviste con Quimica fue un malentendido. O sea, ¿tú has alucinado que ella quería estar contigo, iba a estar contigo? Eso es lo que entiendo, ¿no? ¿Has alucinado? Un malentendido así, oye, ¿cómo? Cuidado, Gericho, no creo pensar ese día. No quiero pensar, Gericho, por favor.